Con el objetivo de impulsar y promover el teletrabajo en la ciudad de Cali, 10 empresas del sector público y privado firmaron un pacto. La iniciativa es liderada por el Ministerio de las TIC y en compañía del Ministerio del Trabajo. Este es para trabajadores en situación de dependencia laboral, es decir, trabajadores que tienen contrato laboral, que tienen obviamente todas las prestaciones, todos los derechos de asociación, de negociación colectiva, y tienen cobertura también para riesgos laborales, que es muy importante hacerlo. Esto lo estimulamos con el Ministerio de TIC y es un proceso que queremos darle un gran impulso, pues ayuda al bienestar del trabajador y la productividad de las empresas. El teletrabajo podrá beneficiar a más de 40.000 personas en condición de discapacidad que viven en el Valle del Cauca, donde tan solo el 21% cuenta con trabajos estables, según el reporte del DANE. Bueno, en este momento tenemos en el país más de 30.000 personas vinculadas a teletrabajo y estamos haciendo pactos regionales. Hoy se hace el del Valle del Cauca, que se incorporan 10 empresas, con eso llegamos a 98 empresas en el país, y el propósito es duplicarlo cada tres meses. O sea, este es un proceso en el cual queremos que empresas serias, como las que hemos visto hoy, empiecen el proceso de teletrabajo para enseñarle a otras empresas y entidades públicas también que el teletrabajo es una opción. El 9% de las empresas del Valle del Cauca han decidido usar esta modalidad de empleo, logrando potencializar la productividad y competitividad en el mercado nacional y global. Internamente les ha gustado mucho la organización, ha generado un buen clima, las personas están muy contentas, están muy alegres, y para nosotros como organización es muy satisfactorio tener este tipo de personas trabajando y aportando.